Música Grabado en ese record Como tú clavaste a mi corazón Estos dos son de orgullo Son pura tristeza Y son mis dolores Después de ese recuerdo Sé que me querías Sé que me acababas Si acaso quieres rezar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago que amargo licor Que no me hacen olvidar Que me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¿Qué fuiste? Sé por qué Sé que me querías Sé que me adorabas Si acaso quieres rezar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago que amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Música